Para yo poder hacer estas expresiones públicas. Pero es este, la televisión, el medio que desgraciadamente el señor Cobo Santa Rosa utiliza diariamente para destruir a cientos de hermanos puertorriqueños. Y por lo tanto va a ser este el medio que nosotros y ustedes vamos a usar para decirles, se acabó, no más. El viernes pasado, cuando te burlaste de mí y de nuestro programa, no tuviste ni la valentía siquiera de llamarme por mi nombre. Quiero que sepas, señor Santa Rosa, que no vine a la televisión para que usted se burle, descargue el odio y las ganas de destruir contra mí. Que no le voy a permitir abuse y que me humille como hace con otros grandes compañeros y damas. Como por ejemplo, llamarle ballena negra a la señora Belén Martínez Cabello. A tirar medio. O Madame Yo-Yo a la señora Carmen Jovet. Páralo ahí, páralo ahí. Y siguió por ahí, señores y señores, y puso la de esto de la FCC. Mire, don Pedro Julio Serrano, esta no es la primera ni será la última. Nosotros vamos a nosotros porque nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, nada malo. Usted está diciendo de que la palabra pato allá es la misma, la palabra esa que tapamos. Mire, la palabra pato aquí es como decir queer allá. Y queer, enséñame la palabra queer ahí en gráfica. A ver si está ahí, vamos a verla. Déjame verla en gráfica y para que la gente sepa de qué estamos hablando. Sí, a ver, vamos a poncharla ahí, un momentito. Mire, queer es igual a pato, ¿ok? Y queer se usa hasta los, ¿cómo se llama esto? Los títulos de programa y eso no es nada. Bueno, inclusive hay un programa en Estados Unidos que se dice The Queer Eye for the Straight Man. Claro, claro. Que son muchachos que son así, que decoran y trabajan y hacen cosas muy bonitas. Sí, entonces, señores, mire, y si vemos la definición de la palabra queer, mírelo ahí. Claro que sí, hombre. Queer, y entonces abajo dice que male homosexual. Claro, claro. Y entonces, cosas raras, extrañas. Sí, sí, sí. Y entonces a veces puede decir... Bueno, mariquita, mariquita, cosas así. Pues, señoras y señores, entonces... Puedo decir otro. Viene ahora Pedro Julio Serrano, señoras y señores, a tratar de confundir la gimnasia con la magnesia. Es correcto. Él quiere ahora de que reunirse con actores, con productores, para que no hagan entonces papeles de pato, de afeminado. Yo me imagino, ¿qué va a pasar esto entonces con Druxila Divay? Sí, sí. ¿Qué va a pasar con Raymond Arrieta en su personaje de Florencio? Ahora mismo que usted dice lo de Raymond, perdóname un momentito. El eslogan que tiene Raymond Arrieta, que es un muchacho que camina por el cáncer y que es un... Y bueno, y que lo quiere todo Puerto Rico, porque eso es cierto. Es Florencio Melón Pujals. Y Raymond dice, soy viudo, rico y pato. Porque eso es lo que él dice continuamente, continuamente. Pero mira, no vayamos, vamos a un poquito más atrás. Elín Ortiz. Elín Ortiz. Tenía un personaje que se llama Narciso Varilla. Narciso Varilla. ¿Y qué era lo que él decía? Soy pato, pero tengo babilla. Así. O sea, y eso es elín Ortiz, que elín Ortiz estamos hablando de un señor primerísimo actor dramático y serio. Eso es así. Entonces, los travestis, los travestis no podrán nunca estar entonces en televisión, porque Pedro Julio Serrano, que es el único que ha salido, Pedro Julio, cuando en Puerto Rico hay un problema con uno o dos o tres personas de la telefónica, de las navieras, cuando existían, de lo que sea, cualquier sindicato que haya. Mira, todo el mundo protesta. Y tú eres el único que está buscando personalismo aquí. Porque tú eres el más lindo, quieres que aquí no se diga la palabra pato, en Puerto Rico, en ningún sitio. A costa y a cuenta de qué. Claro, claro. Entonces, aquí ahora no se pueden imitar políticos, imitar policías, a los gagos. Ah, entonces van a venir todos los gagos, Héctor. A protestar. Sí, los gagos van a decirle, no, 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 esto y lo otro, y para aquí y para allá. No, no se pase a personajes de ninguna clase. Señores, pero vamos un poquito más allá. Creo que fue ayer, ayer por la mañana, Héctor Travieso estuvo en un programa de radio. Sí, en la perrera de San Sobre. Ni la menciones porque no quiero ni que lo menciones más aquí en este programa. Te lo digo con toda sinceridad porque son unos traidores. Te lo digo. Y son unos encerrones. Y entonces, tú los defiendes a ellos, pero ellos no te defienden a ti. Pero, señoras y señores, en un programa de radio, Héctor estuvo y miren lo que Héctor dijo. Miren lo que Héctor dijo. A ver. Otra cosita. Tú te la pasas diciendo que Cobo Santa Rosa es causante de suicidio. Yo creo que el que sí causa suicidio es un homosexual que le diga al padre, que cree que tiene un varón, papi, soy pato. Y te lo digo ahora de frente. Eso sí causa suicidio. Así que no vengas a jorobar más porque ya tú le caes mal a la gente con tu actitud, mi hermano. Fíjense, esto le dice a él, pero esto es sencillo de entender, que esto es como un ejemplo. Como un ejemplo que un hijo le diga a un padre, mira papi, soy pato. Y puede que el padre diga, pero espérate, me voy a suicidar. Eso no es esto. Así es, siempre es que lo que sucede es que él está acusando, acusa al programa, acusa a Cobo, me acusa a mí de nosotros, pues, querer ofender, que somos homofóbicos, que por culpa de nosotros, que nosotros llevamos a personas al suicidio. Y ahí es que yo le contesto eso y le digo, no, eso no es así. Mira, lo que sí, en forma de metáfora, metafóricamente, lo que sí podría ser es que un padre que sea estrella y que tenga ilusiones con su hijo, pues mira, el hijo le diga de repente, papi, soy homosexual, y el padre, pues, se suicide. Eso es una especie de metáfora lo que se hace ahí. Lo que sucede con este muchacho, que este muchacho... Pero déjame terminar mi línea, Héctor. Porque, señoras y señores, eso Héctor lo dijo ayer en ese programa. Pero hoy, en el programa de La Joven, Pedro J. Serrano, ya ustedes saben cómo es La Joven con nosotros. Señores, miren el embuste que este individuo se ha atrevido a decir que Héctor Travieso dijo en el programa de radio ayer. Vamos a oírlo. Y como Santa Rosa, y esto Travieso, quien ayer, en un programa radial, me dijo Gentusa, y dijo que él, que, 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 que claramente un niño se tiene que suicidar cuando le dice a su papá que es pato. Y esas fueron las palabras de esto Travieso ayer. Eso, 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 eso atenta, eso es violencia. Señores, Héctor. Qué barbaridad. O sea, señoras y señores. O sea, lo tergiversa a todos. Lo tergiversa. Lo cambia, lo cambia a todos. Lo tergiversa. Y como nadie se ha atrevido sacar a, 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 a los, a los individuos que sacamos aquí ayer. Enséñamelos ahí. Miren, señores. A ver. Todo viene por esto. Porque nosotros aquí, eh, el lunes, dijimos a las personas que tenían que salir del clóset. Miren, y los, y los pusimos, los pusimos ahí. Alguno de ellos ha protestado. Alguno de ellos ha, se ha unido a, a Pedro Julio Serrano. Alguno de ellos ha dicho algo. Nosotros aquí, miren, de todos esos hay dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Del uno, del único que dijimos, mira, tírate por ahí y di, soy pato. Y qué es, y lo otro, es Pedro Juan Figueroa. Que todo el mundo sabe que Pedro Juan Figueroa es pato, señores. Tan sencillo como eso. Y todo el mundo en Puerto Rico conoce la vida y milagro de estas personas que están ahí. Y eso, que todavía no, voy con lo de las mujeres y todo lo que nos faltan. Pero todo es eso. Pero, ¿quién de estas personas agitó a Pedro Julio Serrano para que ahora venga que si la FCC? Miren, la FCC no está para estas cosas. Y señoras y señores, ¿cómo Pedro Julio Serrano se atreve a decir en un programa de radio que Héctor Travieso está diciendo que todo niño que sea homosexual tiene que suicidarse? Miren, si los niños, cuando son niños, nadie se da cuenta si son homosexuales o no. Ni ellos mismos, es ya a los 15, 17 años que se pueden dar cuenta de eso. Lo que sucede como hay aquí es que uno trata en una conversación de razonar con este individuo y es muy difícil hacerlo porque él quiere endilgarle a la persona, él quiere atragantarnos a las personas que somos heterosexuales, a las personas que estamos casados, que nos gustan las mujeres, que tenemos hijos y que creemos en la institución del matrimonio. Él nos quiere atosigar, meternos ahí, la homosexualidad. O sea, el mundo, como le dije yo a él, el mundo, el mundo es heterosexual. El homosexualismo es un accidente que está desde los tiempos de que se creó la humanidad, pero no es una cuestión aceptada, está rechazado hasta por la Biblia. O sea, y no podemos compartir esa idea. Entonces, nosotros tenemos que tener tolerancia. Sin embargo, ellos no tienen tolerancia cuando nosotros hacemos nuestro trabajo y lo que hacemos es entretener al pueblo. Eso es lo que yo he hecho, es lo que le dije yo a él, pero no lo entiende, no lo entiende, ni lo va a entender jamás. Sin embargo, con su permiso, cuando él fue al Capitolio y se dio un beso de lengua con el amante de él allí, que dio el espectáculo más sucio y más cochino que se ha visto en Puerto Rico de dos hombres besándose frente a niños, a mujeres y a personas serias, eso hay que aceptárselo. ¿Por qué hay que aceptarte eso, Pedro Julio? ¿Por qué?